Estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, bienvenidos a la actividad número dos que corresponde a la experiencia de aprendizaje nueve. Esta actividad se denomina My actions are important. Mis acciones son importantes. Letting, comencemos. El primer ejercicio nos dice observe y marque con un check en el cuadro. Bien, entonces vamos a observar esta imagen. Vamos a observar esta imagen en las que cuatro personajes realizan diferentes acciones. Luego de haber observado la imagen, vamos a completar este pequeño cuadrito en donde tenemos que poner si cada personaje realiza una buena acción o realiza una mala acción, dependiendo de qué acción realiza cada personaje. Ok, for example, por ejemplo, tenemos aquí la acción que realiza Felipe es buena. Pusimos aquí buena acción, mala acción. Bien, entonces Felipe tiene una buena acción, por lo tanto le dimos un check en esta parte a la recta de buena acción. Ok, bien, entonces por qué Felipe tiene una buena acción. Vamos a observar en la imagen, aquí podemos observar que Felipe bota los desperdicios al tacho de basura. Por lo tanto, por lo tanto, esa acción es muy buena y le damos con un check aquí. Ok, bien, ahora observemos cuál es la acción que realiza Patricia. Luego vamos a marcar si realiza una buena acción o realiza una mala acción. Observemos, a ver la imagen. En esta imagen, Patricia está ayudando a una persona que ha podido sufrir un accidente de tránsito, o puede ser que sea una persona discapacitada. Bien, entonces la actitud de Patricia muestra que es muy solidaria con las personas, le gusta ayudar a las personas, entonces esa acción es muy buena. Siempre debemos de ser solidarios con nuestros prójimos. Por lo tanto, marquemos o le damos un check a esta parte. ¿Por qué? Porque Patricia está realizando una buena acción. Bien, continuamos. Continuamos con la acción de John. ¿Cuál es la acción? Vamos a observar en la imagen cuál es la acción que realiza John. Y dependiendo de ello, vamos a marcar con un check si es buena o es mala. ¿Ok? Bien. Observemos, a ver. Ahí está la acción de John. Está realizando pintas en paredes ajenas, en la calle. Por lo tanto, esa acción no es buena. No es buena acción. ¿Por qué? Porque está afectando al ornato de la ciudad y también a las paredes de los vecinos. Entonces, esa acción de John no es buena. No es buena. Entonces, vamos a decir de que esa acción es mala. Por lo tanto, le damos un check a la recta de esa acción mala. ¿Ok? Bien. Bien. Observemos ahora la acción que realiza Fanny. Fanny, ¿qué acción realiza en la imagen? Observemos. Ahí está. Fanny está queriendo darle una patada a un perrito callejero, supuestamente. Entonces, esa acción es muy mala. Ya que nosotros más bien deberíamos de cuidar a los animalitos. Por lo tanto, esa acción es mala. Y le vamos a dar un check a esta parte. Bien. Bien. De esa manera quedaría esta primera parte. Continuamos con la segunda parte del ejercicio o de la actividad número dos. Let's practice. Let's practice. Nos dice, practiquemos. Practiquemos. Practice exercise number one. Practique ejercicio número uno. Listening comprehension. Comprensión auditiva. Eso indica que vamos a escuchar un audio en la descripción de este video. También pueden pedirlo a vuestros profesores que envíe el audio al grupo de WhatsApp que tienen cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Escucha la entrada de blog y encierre en un círculo las acciones que escuches. ¿Ok? Escuche, dice una entrada de blog y vas a encerrar en un círculo las acciones que escuches en el audio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, una vez escuché el audio, llegamos a este resultado. En el audio nos dice que respetemos los semáforos. Respeta los semáforos. Por lo tanto, vamos a encerrar en un círculo así como nos pide. Vamos a encerrar esta acción que hemos escuchado en el audio tal como nos pide. ¿Ok? Bien. La otra acción de la que se habla en el audio es sobre el cuidado del medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, aquí está esa frase y le vamos a encerrar también en un círculo. Bien. Continuamos. La otra acción de la que se habla en el audio es esta. Es esta, alimentar a los perritos callejeros. De esa acción se habla en el audio, así que le damos o le encerramos en un círculo también. Y la otra acción de la que se habla en el audio es acerca de ayudar a los vecinos. Ayudar a los vecinos. Por lo tanto, lo encerramos también en un círculo. Quedaría de esa manera esta segunda parte. Y ahora vamos a también traducir las oraciones que faltan para que ustedes puedan entender también. ¿Ok? Esta oración, por ejemplo, nos dice recicla la basura. Recicla la basura. En la imagen está reciclándose ahí, obviamente, ¿no? Por tipos. Bien. Esta otra frase nos dice pon la basura en el basurero o en el bote de basura. Este es el bote de basura, que en nuestro país es generalmente conocido como tacho de basura. ¿Sí, no? Bien. Continuamos traduciendo. Aquí nos dice espera tu turno. Espera tu turno. Ya que hay muchas personas cuando hacen cola en los bancos, en los paraderos, siempre suelen adelantarse o zamparse. Entonces, le decimos a esa persona que espere en su turno. Bien. Destruye los monumentos. Destruye los monumentos. Eso es lo que dice en esta oración. Bien. Hemos traducido esas oraciones. Ahora continuamos con la resolución de otro ejercicio. En esta parte nos dice practice exercise number two. Práctica o practica ejercicio número dos. A. A. Completa el tablero de anuncios con hacer y no hacer. Bien. Ya sabemos algo de estas dos palabritas de hacer y no hacer. Ya anteriormente hemos trabajado con ello. Así que se nos va a ser muy fácil. Bien. Entonces, ¿a qué se refiere con hacer y no hacer? Las cosas que se deben de hacer y las cosas que no se deben de hacer. Las cosas que están permitidas hacer y las cosas que no están permitidas hacer. Bien. Entonces, ¿dónde vamos a completar con estas palabras de hacer y no hacer? Estos son los tableros de anuncios. El tablero de anuncios. Entonces, aquí vamos a completar las cosas que se deben de hacer y en este lado vamos a completar las cosas que no se deben de hacer. Bien. Y esas oraciones, estas oraciones de dónde sacamos. Todas estas oraciones de dónde sacamos. De este cuadrito. Vamos a extraer de este cuadrito seleccionando. Seleccionando las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer. Ya. En este lado las cosas que se deben de hacer. Y en este lado las cosas que no se deben de hacer. Bien. A ver. Vamos a hacer de la siguiente manera. Todas las cosas que no se deben de hacer están con don't. Don't. Eso implica de que no. No se deben de hacer. ¿No? Por ejemplo, don't. No cortes la línea. No cortes la línea. No se debe de hacer. ¿No? Se refiere a no adelantar, a no zampararse. ¿No? Cuando hacemos cola. Eso se refiere. No cortes la línea. ¿No? Bien. Entonces, ¿esa acción se debe de hacer o no se debe de hacer? No cortar la línea. No adelantarse. No zamparse. No se debe de hacer. Por lo tanto, vamos a escribir en este lado donde dice, ¿no? Donde se refiere a las cosas que no se deben de hacer. Bien. Otra frase, otra oración sería esta que dice, no destruyas los monumentos. No destruyas los monumentos. Esa acción no se debe de hacer. Por lo tanto, escribimos en este lado. Bien. Otra acción que no se debe de realizar sería esta que dice, no ensucies la calle. No ensucies la calle. Por lo tanto, esa acción debería de estar en este lado. ¿Ya? Esa cosa, esa acción no se debe de realizar. No se debe de hacer. Por lo tanto, escribimos en este lado. Bien. Continuamos. Y el resto nos queda. Y el resto nos queda para al lado, a este lado, ¿no? Para el lado de las cosas que se deben de realizar, que se deben de hacer. ¿Ok? Bien. ¿Y cuáles son esas acciones que se deben de realizar? Primero, número uno, por ejemplo, está poner la basura en el tacho de basura o en el bote de basura. La otra acción sería cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. Y la otra acción sería alimentar a los perros callejeros. Bien. Entonces, de esa manera quedaría esta otra parte de los ejercicios. Continuamos con la última parte. Parte B. Parte B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? Nos dice, haga coincidir las reglas de la parte A con las imágenes o con la imagen correcta. Bien. Entonces, vamos a hacer coincidir las reglas de la parte B con la imagen correcta. O sea, con una de estas imágenes. ¿A qué se refiere con la parte B? Eh, con las reglas, dice, ¿no? Las reglas de la parte B. O parte A. Esas reglas, ¿dónde están? Están en esta parte. Ya, estas son. Aquí está la parte A. Y las reglas de esa parte A son ahorita lo que hemos realizado, ¿no? Las cosas que se deben de hacer y las cosas que no se deben de hacer. Son estas reglas. Entonces, estas reglas vamos a hacerle coincidir con las imágenes. Bien. ¿De qué manera? Primero vamos a observar para ello estas imágenes. Empezamos por la imagen A. Esta imagen A, ahí podemos observar que una persona ha botado su basurita en la calle. Y ahí se le ha puesto una X, ya que esa acción no se debe realizar. Por lo tanto, esa imagen coincide con la regla número 6 de la parte A. ¿Dónde es eso? Está aquí. Aquí están las reglas de las cosas que se deben de hacer y de las cosas que no se deben de hacer. Por lo tanto, el número 6, la regla número 6, es esta que dice, no ensucies las calles. ¿Ok? Bien, entonces, no ensucies las calles. Obviamente, o en este caso, no ensuciar las calles, ¿no? Bien. Obviamente, esa frase, esa regla coincide con esta imagen. Bien. Continuamos con la imagen B. En esta imagen observamos que varias personas realizan una cola. y algunos, como siempre, están queriendo zamparse, ¿no? Adelantarse un poquito más para, de repente, hacer o pasar de vivo y zamparse, ¿no? Bien, entonces, esa imagen coincide con el número 4 de las reglas que están en la parte A. Número 4, está aquí, número 4, y nos dice, no cortes la línea. O sea, se refiere a no adelantarse, ¿no? Hay personas que se adelantan, que se zampan, ¿no? Es el término más conocido. Entonces, no zamparse, prohibido zamparse. Por eso es que ponemos una X en esta parte. Bien, número 4, número 4. Para la imagen C, la regla que es adecuada es la número 1, que está en la parte A también. ¿Cuál es esa regla? Vamos a leer. Número 1, dice, poner la basura en el tacho de basura. Poner la basura en el tacho de basura. Entonces, en la imagen exactamente observamos que una persona está poniendo su basurita en el bote de basura. ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos con la imagen D. En la imagen D, observamos que una señorita alimenta o está dando de comer a un perrito. Por lo tanto, esa imagen corresponde con la regla número 3, que está en la parte A. ¿Cuál es esa regla número 3? Es esta que dice alimentar a los perritos callejeros. Alimentar a los perros callejeros. Bien. Entonces, la letra D con número 3. Y continuamos con la imagen E. La imagen E. Ahí podemos observar de que estas dos personas están limpiando un parque, ¿no? El paisaje. Por lo tanto, esa acción que realizan en la imagen coincide con la regla número 2 de la parte A. ¿Cuál es esa regla número 2? Está por aquí. ¿Qué dice aquí? Nos dice cuida o cuidar el medio ambiente. Cuida el medio ambiente o cuidar el medio ambiente. Entonces, esa regla coincide exactamente con la imagen, ya que estos dos jóvenes están realizando limpieza del medio ambiente, ¿no? Del paisaje. Bien. Entonces, de esa manera quedaría esa parte. Y finalmente, observando esta imagen, hacemos coincidir de la siguiente manera. La letra F con la regla número 5 de la parte A, que dice, que dice la regla número 5, no destruyas los monumentos. No destruyas los monumentos. Entonces, en la imagen podemos observar que un joven está rayando el monumento, ¿no? Pintando. Entonces, está destruyendo, obviamente. Por lo tanto, vamos a decirle a ese joven de que no destruya los monumentos. Entonces, la letra F con el número 5. Bien, de esa manera quedaría esta última parte de esta actividad número 2. Así quedaría. Y finalmente vamos a responder algunas preguntas de autoevaluación. Pregunta número 1 nos dice, ¿puedo comprender información específica en un texto sencillo que escucho en inglés? Entonces, puedes comprender información específica en un texto sencillo que escuchas en inglés. Se refiere al audio que vamos a escuchar, ¿no? Puedes comprender el audio que has escuchado. Si es que puedes, entonces marcas sí, no, honestamente. Y si es que no puedes, marcamos no. Ya, eso honestamente. No hay que mentir, ¿no? No hay que mentir. Bien, sé honesto. Bien, de esa manera marcamos ahí. Y la pregunta número 2 nos dice, ¿puedo reconocer las acciones que realiza una persona en un texto sencillo en inglés apoyándome con imágenes? ¿Puedes reconocer las acciones que realiza una persona en un texto sencillo en inglés apoyándome con imágenes? Bien. Bien. ¿Puedes reconocer las acciones que realiza una persona en un texto sencillo en inglés apoyándome con imágenes? Bien. Bien. Marcamos, sí. Marcamos, sí. Bien. 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 De esa manera quedaría nuestro trabajo marcadito. Y eso es todo, señores. Así que nos vemos en la actividad número 3. Ok. Bye, bye. Take care.